No creo en nadie No creo en nadie No creo en nadie, lo mejor de mi Lo voy a dar todo, yo controlo subiendo la rampa No miro pa' atrás, cada paso es una meta Yo voy a mi bola machacando al que me reta, al que me quiere joder Al doble cara, la envidia es mala Y cuando inhalas las mentiras de este barrio Te das cuenta de que eres uno más y tienes que currar Con el tiempo ya no está mamá y habrá que planchar Se verá quien vale, la liga es mía Muchos rappers en procesos que van de subío Y se estrellan los necios, mi vida tiene un precio Puse los pies en el suelo, vi el mundo de otra manera Y ahora moverán los cuellos, ponte el cinturón Puta, asume el choque Tu felicidad de un rico que se muere entre lingotes Escribiendo chal y pico, mojol pico y dito cote Estoy haciendo lo posible, pa' poder escapar mi bote Sin mirar pa' atrás, creyendo en mí Apostando por mi rap, es así Cuando te pillas momentos que tienes que tragar mierda Verme solo me hace fuerte, de verdad Me mantengo ready pa' la fucking muerte Pegarme tiro, a ti te gusta la fama La cosa ya está caliente como los baños de Alhama Aún así, me mantengo firme, evito los tramas Me cierro en mi cuarto, escribo y fumo por la ventana ¿Y qué esperaba? Yeah, que me iba a quedar chancar Hijo de puta, el rap de calle y la calle me ha traicionado Ahora sé y tengo fe como Juan y Naka Me han querido matar y sigo con la cara intacta No creo en nadie, lo mejor de mí Lo voy a dar todo, yo controlo subiendo la rampa No miro pa' atrás, cada paso es una meta Nunca estuve muerto y mucho menos mi libreta No creo en nadie, lo mejor de mí Lo voy a dar todo, yo controlo subiendo la rampa No miro pa' atrás, cada paso es una meta Yo voy a mi bola machacando al que me reta Tentaciones corren, sacan por montones Damos pisotones, avanzamos como grandes Yo no creo en nadie, por eso es que sigo aquí Fiel en los consejos, ya se aproxima el 2012 Aquí no te hacen cuando se elevan las voces Hay feroces ocasiones que se desconocen Ponle, ponle, volumen al casco No me atasco, desato, la furia los aplasto Escribo esto en un rato, yo lo doy todo Tenemos el control del modo, del coro y del nodo Uno a uno me lo fumo, el cultivo está seguro Aseguro lo que digo, mi folio es el testigo Del camino que aquí sigo Y lo que aquí escribo, dar sentido a lo vivido El fruto prohibido, la de Andalucía Le corta el sentido El desafío siempre está metido en lío Pero sigo haciendo de lo mío Aunque estoy fuera de casa La libreta va conmigo, va en el equipaje Bajen de este viaje Si no les gusta, pero no critiquen el esfuerzo En cada pista, artistas no somos Ni cargamos plomo No nos trastamos mejor en fangao el lodo Somos como somos, y esa es la que hay Ya no creo en nadie, no me importa el que digáis No creo en nadie, lo mejor de mí Lo voy a dar todo, yo controlo subiendo la rampa No miro pa' atrás, cada paso es una meta Nunca estuve muerto y mucho menos mi libreta No creo en nadie, lo mejor de mí Lo voy a dar todo, yo controlo subiendo la rampa No miro pa' atrás, cada paso es una meta Yo voy a mi bola machacando al que me reta No creo en nadie, lo voy a dar todo No creo en nadie, lo voy a dar todo No creo en nadie, lo voy a dar todo